Gracias a las labores que se vienen ejerciendo por parte del Batallón de Ingenieros Nº 3, Coronel Agustín Codazzi, los habitantes del corregimiento La Diamantina han podido resolver poco a poco las necesidades en cuanto al tema de movilidad, debido a que la fuerte ola invernal que afecta a este sector ha provocado una serie de derrumbes en la zona. No, no ha sido muy cruel, ha sido muy crítico, porque imagina que nos hemos tenido que quedar casi semana entera sin poder salir al pueblo, la gente sin poder mover lo que cultivan y todo por la sensación de que la vida nos ha perjudicado mucho. Es que digamos el invierno no es que sea muy horrible, sino que es que cae un aguacero muy tremendo y por eso es que la vida se daña tanto. Centenares de personas se han visto afectadas por esta situación en el norte del valle, en donde cada día esto se vuelve más preocupante para sus moradores, debido a que la loma se está derrumbando poco a poco y el temor mayor es que en un desplome inesperado pueda terminar sepultándolos. Para acá, para este contorno, acá para este contorno son más de 500 personas, para este contorno, fuera de las otras verdades, porque es cierto, hay muchas verdades que están bastante perjudicadas, pero bueno, gracias a ellas las gestiones que están haciendo en estos momentos el mandatario, el municipio y los concejales, y si no, estábamos, será peor. Por ahora estos habitantes han logrado sacar sus productos de manera controlada, ya que la zona vive actualmente de la agricultura.